señores hay que tener mucho cuidado ahora más que nunca pues nuestro presidente andrés manuel lópez obrador necesita de nuestro apoyo como la ven ustedes amigos esta persona javier corral junto con 20 alcaldes van en controversia constitucional contra nuestro presidente señores si como lo oyen bien ustedes en esta nota vamos a resaltar esas controversias señores que esta persona javier corral junto con esos 20 alcalduchos le van a tratar de dar con todo a nuestro presidente vamos a apoyarlo pasemos a lo que es esta nota para que chequemos bien esta síntesis y podamos sacar todo el extracto para poder hacer esta conclusión bien para el mandatario panista el nuevo manejo del fondo minero representa un atentado contra el federalismo sí y todo es por los fondos señores fondos a los mineros señores esta cosa realmente es indignante cómo empiezan a sacar las uñas estas personas cuando se afectan sus intereses porque lo único que les interesa es el dinero puro gimme 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 y nunca dan nada nunca quieren aportar nada al erario público hacer sus contribuciones que deben de hacer pero no cuando se trata de exigir aquí están los señores dignos dignos y como todo un montonero que es no puede solo y va por 20 más pasemos esta nota chequemos bien esta lectura el gobernador de chihuahua javier corral y 20 presidentes municipales de la entidad interpondrán una controversia constitucional contra el gobierno de andrés manuel lópez obrador amlock para pedir que se respeten las reglas de operación del fondo minero al reunirse con los alcaldes de chihuahua corral los convocó a defender dichos fondos pues para chihuahua representan recursos por mil doscientos setenta y ocho millones ochenta y cuatro mil quinientos pesos invertidos en obras sociales de dos mil catorce a dos mil diecisiete también adelantó que las controversias constitucionales las presentarán por separado el próximo trece de febrero ante el máximo tribunal del país como la ven o sea estos tipos para hacer el mal se reúnen y porque se reúnen vamos a verlo desde este punto de vista porque saben que el presidente andrés manuel lópez obrador tiene un brazo poderoso si tiene mucho poder señores pero nada más que es una persona humilde que no quiere abusar de su autoridad y del poder que tiene el poder ejecutivo que tiene una gran mayoría en de morenas en lo que viene y estamos hablando de senadores diputados o sea es una mayoría tiene es el presidente más poderoso que ha tenido méxico casi en los 30 últimos 30 años señores tiene un gran respaldo si manuel lópez obrador quisiera hacer sus cosas y quisiera hacer las cosas a su voluntad créanme que tiene el apoyo tiene el apoyo casi el 90% de los ciudadanos mexicanos que viven en méxico lo apoyan se puede decir que un 90% de los ciudadanos que viven en eeuu lo apoyan señores y el resto de mexicanos que están fuera de méxico que están viviendo alrededor de todo el mundo también lo están apoyando en el senado tiene apoyo en las diputaciones tiene apoyo simplemente nos basamos a que tiene mucha influencia más aparte tiene apoyo de otras naciones tiene gran reconocimiento desde naciones poderosas españa reino unido rusia china y eso es por mencionar solamente unos cuantos pero realmente tiene un gran apoyo gracias a que se ha hecho notar por su gran auto 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 perdón un gobierno austero señores y más aparte lo han venido investigando desde hace mucho tiempo nunca han encontrado cosa que le puedan señalar con el dedo decirle sabes que tú estás mal en esto en esto y esto te acuerdas cuando fuiste representante de la ciudad de méxico no señores hizo muchas cosas buenas siempre sus programas han sido beneficiosos y no han fracasado dicen que ya ven que lo del aeropuerto que que esto y que el otro que va a traer pérdidas millonarias y ya ven están llegando bancos extranjeros están llegando muchos países que quieren invertir en infraestructura para nuestro país como bueno entrando al término de esta nota aquí vemos que se tienen que reunir varias personas para poderle hacer algo al presidente para poderlo dañar porque de a uno por uno créanme señoras que no tienen el poder así como se está uniendo PRI, PAN, PRD y todos esos partiduchos para poder perjudicar a nuestra presidencia porque tiene muchísima fuerza pero vamos a ver qué es lo que sale más adelantito en esta nota vamos a estar leyendo aquí donde nos quedamos para seguir con el resumen de esto en la reunión estuvieron presentes el alcalde de madera jaime torres amaya pedro ignacio quesada enríquez de maguarichi y maría de jesús villanueva villa de manuel benavides ma de los ángeles gaussín salas de matamoros ramiro ribera hernández de moris anamaría saenz campos de ocampo felipe terrazas gutiérrez de san francisco del oro jose antonio bilbao martínez de santa bárbara y la alcaldesa de urique mayra de jesús díaz gutiérrez el gobierno de lópez obrador ha señalado que el destino del fondo minero será empleado para el desarrollo de zonas con producción minera así es señores nuestro presidente quiere seguir usando ese presupuesto pero van a ser para son las mineras que estén produciendo no nomás ir invertir a lo puro tarugo en cualquier hoyo que encuentren ahí no 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 vamos a invertir donde sepamos que vamos a sacar del dinero donde sepamos que vamos a poder sacarle lo doble lo triple no importa pero no vamos a dejar que vengan otros países a querer explotar nuestras minas y nos den nada o nos den simplemente poco y se lleven todos los minerales todas las piedras todas las cosas que le puedan sacar a nuestras tierras eso es más que nada el problema señores aquí estamos viendo este delincuentazo a javier coral aquí en esta mesa en esta cita que está teniendo con todos estos 20 personas para poder en un plan siniestro un plan macabro vamos a decir un plan macabrón que están haciendo ese es un complot que se está haciendo contra nuestro presidente nosotros tenemos que apoyar los señores día con día con día en las mañaneras vamos a estarlo mirando y vamos a estar viendo qué es lo que dice y el señor presidente nos va a decir a nosotros sabes saben que necesito el apoyo porque él lo ha dicho que sin nosotros no es nada y si 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 yo lo puedo creer así señores porque si nuestro presidente no sintiera nuestro apoyo créanme que es difícil todos los días pararse en una conferencia con un montón de víboras frente a ti y tú con un micrófono defendiéndote contestándoles a todas esas víboras que van con desde periodistas sicarios que van con la con la en la mira de manuel lópez obrador para darle un tiro porque desafortunadamente así es señores así es la cosa todos los días nuestro presidente tiene que estar batallando con esas personas pero a él le gusta a él le gusta andar en el refuego porque sabe lidiar con ellos no es la primera vez él ya sabía que él a él a ser presidente todos los días iba a tener que toparse con ese tipo de personas pero eso es lo que nos agrada de este presidente que tenemos aparte de que es de que él se enfrenta con el enemigo es muy sabio y vamos a darle gracias a dios y si por eso porque nos tiene aquí estamos nosotros nos tocó vivir la cuarta transformación señores yo los dejo espero que te haya gustado este vídeo es muy importante estar al tanto de todos dale like que suscríbete y acuérdate que te estás informando aquí con el viejo loco nos miramos en el siguiente vídeo hasta luego